hola estoy acá estoy aquí en ese primer vídeo este es el segundo vídeo del canal y si no si no pudieron ver la primera parte o sea la primera el primer vídeo vayan a buscar ignacio varela para acá pueden poner en los comentarios ignacio varela pueden poner ignacio varela y lian yo quiero aparecer en uno de estos vídeos saludos como siempre vamos a hacer una cosa acá pero esta vez vamos a hacer preguntas y respuestas si no vieron la primera parte o sea el primer vídeo pueden ir a buscarlo se llama la pelea final donde vemos a hui hui y aquí si misis peleando y por alguna parte están acá y ahí está el among us que ayudó a hui hui ahí está está bien bonito pues yo caso la cosa que están viendo acá es de mi perro literalmente es una peletita y no sé dónde está hui hui pero acá está el día comiéndose el manjarate así que volvemos en algunas instantes y volvemos y llevamos por las preguntas que serán preguntas de algunos juegos películas y de otras cosas ya lian cuantos años tiene hui 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 el experimento el experimento era el experimento 1006 parece que si me parece ahora vamos en la otra pregunta juego y quisimis y tienen padres o sea tiene un experimento ya pero deja hablar ya es lo que está diciendo era que alían al día era que lian hui 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 y quisimis y tienen un hijo una hija ya tenemos que grabar el vídeo ya pues y qué digo ya tienes que decir si es que tienen si es que hui 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 y quisimis y tienen 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 un niño o una niña y quisimis y con un experimento también parece que sí pero ya mudí creo que hui 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 no tiene y creo que quisimis y tampoco porque no lo mostraron en el videojuego en su titulo y ahora la tercera pregunta lian has visto el chapter 2 del capítulo y qué has visto y que cómo te gustó el capítulo hay por si acaso van a salir nuevos hui 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 si no has visto el trailer si usted si tú el que estás viendo en la cámara no ha visto el trailer tienes que verlo y encima vamos a por y si ustedes no lo han visto vamos a crear un vídeo haciéndolo vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo sobre eso el trailer yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que fugi hui hui creo que fue a una vida de no sé la casa de los experimentos a tener hijos ahí fugi hui creo que se quedaron entre colores pero por qué nacerían de otro color ya pero ahora como estaba diciendo ahora lian te voy a decir la última pregunta y vamos a cortar el vídeo lian cuál es la parte que más te gustó del chapter 2 cuando cuando creo que esos son los hijos de la aquí ya entonces el vídeo ya va a terminar en 3 2 1 suscríbete y dale like por favor y comenta y y a